La villa de Alcanices La villa de Alcanices, forma parte de la comarca de Aliste, situada al noroeste de la provincia de Zamora, siendo fronteriza con Portugal. Fueron los musulmanes quienes la denominaron de este modo, cuya traducción y derivación de la lengua árabe sería la iglesia. Antes que los musulmanes, o como contrapartida los cristianos, el poblamiento de la villa se remonta a no pocos siglos atrás. De hecho, junto a los de las Figueroelas o Nuez, el castro de Alcanices es de los más interesantes e importantes de toda la comarca. Pero su historia más destacable pertenece a la Edad Media. Fue por aquel entonces cuando don Alfonso de León entregaba el castillo de Alcanices al maestre y los frailes de la Orden Templaria, quienes lo perderían un poco más de un siglo después al convertirse en señorío de marqueses. De aquel periodo de castillos y disputas, solo queda prácticamente en pie la vieja torre que hoy alberga eso sí reloj y campana, y que sin duda es la imagen más representativa de la villa. Además de su torre, en este pueblo agricultor, ganadero y uno poco comercial por su situación, quedan restos de otros monumentos de interés como el Palacio de los Marqueses, su iglesia parroquial, o el Convento de San Francisco, también con su iglesia y a la vez santuario de Nuestra Señora de la Salud, patrona de la comarca de Alispe, y en el que recientemente se ha modificado su antiguo retablo, aunque conservando las imágenes antiguas. Alcanices es en la actualidad importante centro administrativo comarcal, habiendo sido cabecera de partido judicial. Pero, si importante es por ello, no menos lo es por ser defensora de sus valores culturales y etnográficos que la definen e identifican. Costumbres y tradiciones que a lo largo del año se manifiestan con muy diferente carácter. Es así destacable su Semana Santa, la fiesta del Mayo, donde lo alto de un poste se coloca un pelele con un significado aún poco aclarado, o la romería de Nuestra Señora de la Salud, importante cita de encuentro de numerosos avistados. Nuestra Señora de la Salud, Precisamente, ese respeto de su costumbrismo y reconocimiento especial a la labor de sus mayores impulsa la idea de representar una bodalistana a la antigua usanda. Para llevarla a cabo, comienzan las reuniones cada noche en el barrio de Dentro de la Villa, con el fin de organizar, paso a paso, todos los detalles de dicha representación. Las canciones, los trajes, los ajuares, contando con la colaboración y apoyo, no sólo de los habitantes de la villa, sino de todos los pueblos de Ariste. El resultado de este laborioso trabajo se plasma finalmente en las fiestas locales de 1993 y que ahora pasamos a ofrecerlas. La Comer ... ... ¡Gracias! 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 Oye... ¡Gracias! Según la tradición, los padres del novio iban a casa de la mujer, la novia a pedirla. Hecho el trato, se cenaba un chorizo entrecocido u otra cosa según la costumbre de cada pueblo. Por nuestra parte, si los muchachos están de acuerdo, por nuestra parte, tienen concedido el permiso. Pero para ello, pues ya que habéis venido aquí, tendremos que celebrar un poco. María, vete al pollero, mata al gallo bingo y lo preparamos que habrá que invitar a estos señores que vienen a casa. Este va a ser nuestro futuro hijo, nuestro yerno. Y este el conciedre. Por tanto, habrá que visitarnos. Y si no tenemos tiempo, escala unos turistas, escuta la pichora y trae unos carros de vino y lo celebraremos. Y el otro día ya cuando venga también la consuegra y la conoceremos, pues entonces, si lo celebramos y lo hacemos, podremos seguir la ceremonia. Así que por nuestra parte, si ellos están entendidos, por nuestra parte tenéis la mano de nuestra hija. Pues cómo la vamos a dejar, si todo va a ir bien, por el momento. Así que hemos conseguido lo siguiente. Hacen lo que queráis, nos lo quedaría bien. Gracias. 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 La alborada era organizada por los mozos y el novio que salían al amanecer del día de la boda con instrumentos propios de la tierra. Gaita, tamboril, guadañas y patarras y patarras. Pasaban ante la iglesia mientras repicaba las campanas, por delante de la casa de la novia, así como por el resto del pueblo. Gracias. Yes. Gracias. ¡Vamos a ganar, no jodéis! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Viva! 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 Nuestra iglesia rodeada de rosas, así va la lluvia de motos y motas. Todos querían los niños, vivan los años de vida. Hijo y Espíritu Santo, Amén. Si alguna persona supiere algún impedimento de consanguinidad, afinidad o espiritual parentesco o pública honestidad, por el que este matrimonio no pudiera celebrarse, tiene la obligación de manifestarlo. Por segunda y tercera vez os requiero que si sabéis algún impedimento, luego claramente lo manifestéis. Valeria, ¿quieres a Manuel por tu esposo y marido? Sí. ¿Te entregas por su esposa y mujer? Sí. ¿Le recibes por tu esposo y marido? Sí. Manuel, ¿quieres a Valeria por tu esposa y mujer? Sí. Sí, quiero. Sí. ¿Te entregas por su esposo y marido? Sí, me entrego. ¿La recibes por tu esposa y mujer? Sí, la recibo. Yo, Manuel. Yo, Manuel. Te recibo a ti, Valeria. Te recibo a ti, Valeria. Como legítima mujer mía. Como legítima mujer mía. Y me entrego. Me entrego. Como legítimo marido tuyo. Como legítimo marido tuyo. Según lo manda la Santa Madre Inglesa Católica. Según lo manda la Santa Madre Inglesa Católica. Yo, Valeria. Te recibo a ti, Manuel, como legítimo marido. Y me entrego a ti como legítima mujer tuya. Y me lo manda a la Santa Madre Iglesia Católica. ¡Viva el novio! ¡Viva! El señor bendiga. El señor bendiga estos anillos y estas arras que vais a entregaros el señal de fidelidad. Este anillo y estas arras os doy el señal de matrimonio. Os doy el señal de matrimonio. Yo no lo sigo. Al sí de los novios se disparaban cohetes y repicaban las campanas, continuando con las coplas hasta la casa de la novia. Libro cerrado, salga la casada con él su velado. La misa está dicha en el santo libro, salga la casada con él su marido. La misa está dicha en el santo libro, salga la casada, salga la casada, salga la casada, salga la casada de la iglesia. La misa está dicha en el santo libro, salga la casada, 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 salga la casada Fuera del alma, que te reciba por ruera, que tú ya vienes casada. Entra, niña amada adentro, retirate a tu predio, que esa es la primera comida que comes con tu marido. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva el señor cura! ¡Viva! ¡Viva el acompañamiento! ¡Viva los novios! ¡Viva el acompañamiento! ¡Viva el acompañamiento! ¡Viva los novios! ¡Viva el acompañamiento! 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 ¡Viva el acompañamiento Gracias por ver el video Esta cordera blanquita os rega un ofrecimiento Pa' que medre vuestra hacienda el día del casamiento Gracias Para que termine, a ver más va a cantar Esta capa, cuando los días de invierno Si no lo veis, os olvidéis Y va a poder Grisuela, Marisa le dice Grisuela, como es muy podrilla Os regala esta capilla Y yo, esta pues Oye Esto no A secarte veo, macho Aquí está la casa Para que me vaya a decirlo Para que no te hacéis hambre Julián, ¿dónde está? Aquí está Joaquín Está Joaquín ahí Eh, Marisa Vamos Ah, con un día están ahí Os queremos demostrar el cariño que os tenemos lleno de felicidad Las puertas del paraíso abiertas las tenéis ya Si sois de buena materia y del mismo original Que eduquéis a vuestros hijos Si Dios os lo da, ha de dar Que vayáis por un camino siendo esta senda de paz Y que nunca os separéis hasta la vida final Nosotros también os damos las gracias de vuestro nace crucial Por la unión de vuestros padres Con un lado familiar Y si esto fuese muy poco Para todos los demás Pido de mis hijos Demos un aplauso Conservando la amistad Que nos ha hecho un amor ¡Vamos! 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 Una compañera nuestra Nos han sido los primeros Que han sido en esta mesa Únprenos niña las puertas Y no las quieres abrir Que venimos tus amigas A despedirnos de chistes Pobre no guiña las puertas, las puertas de la tucela. Cierrenos en la mamá, la tucela enhorabuena. Aquí venimos nosotras, invitadas por tus padres a la tucela enhorabuena. Ya se engañan en tu enlace, por levantarte los platos, ya no hablas de los montes. Si han comido los señores, buen provecho le hago a ustedes. Toma novia este regalo, no es cosa de gran valor, te lo damos una amiga, todas juntas en unión. Quédense con Dios los novios y todos en general, nosotras tomamos vida, queremos ir a bailar. Quédense con Dios los novios y todos en general, nosotras tomamos vida, queremos ir a bailar. Venimos tus compañeras a despedirnos de ti. Una flor ven con un saldo, que se los había perdido. Nos han dicho los señores, nos han dicho los señores, que la lleva su marido. Levantate la casada, que te llamamos las mozas, te queremos dar un lado, despidete de nosotras. Toma casada este grano, con esta cinta encarnada. De soltera te despides, adiós amiga del alma. Toma casada este grano, con esta cinta encarnada. Toma casada este grano, este grano me lo lloró, recogelo con tus manos y dáselo a tu marido. Coge marido este rango, que es de romero y del pino Recopelo con tus manos, dáselo al señor padrino Coge padrino este rango, que es de romero y oliva Coge marido con tus manos, y dáselo a la madrina Oigan todos los señores, los que ganen esta mesa El dinero va al bolso, y las roscas en la tesa Oigan todos los señores, los que han echado el cantar Que no nos le dieron, los que no han de llevar Que sembran por estas mesas, por estas mesas y baños Que sembran por estas mesas, por estas mesas y baños Que sembran por estas mesas, por estas mesas y sillas No hay líneas sin cerezas, la nobleza de las niñas Viva el Bordnobio! Viva! Viva el compañero! Viva! Viva la compañera del lito! Viva! Viva los carasistos! Viva! Viva el lito! Viva! Viva los carasistos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 La representación de esta bodalistana en la villa de Alcanices es una muestra de nuestro rico patrimonio etnográfico y folclórico. Debemos agradecer sinceramente a todas aquellas personas que de una forma totalmente desinteresada prestaron su ayuda y colaboración, consiguiendo de nuevo la admiración y el respeto de nuestras viejas costumbres. Este videoreportaje sirva pues de homenaje y aliento para todos vosotros que intentáis recuperar antiguas usanzas y tradiciones y que son infinitamente más valiosas al servir como escenario las calles del pueblo y ser los protagonistas los propios alistanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!